Al continuar con las obras realizadas en el trienio de Memo Velásquez, fue inaugurada la calle Encinos en la colonia León en Atlixco, en donde el presidente municipal mencionó que el trabajo se seguirá realizando hasta el último día de su mandato, que es el próximo 14 de octubre, y por lo tanto se continúa con las inauguraciones, así como con los proyectos. Fue una construcción que se realizó con el Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2021. Con ello, se llevó a cabo la pavimentación en calle Encino en su primera etapa, con 148 metros de largo, con un ancho de 6.80 metros, 400 metros cuadrados de banqueta, de 10 centímetros de espesor, 829 metros cuadrados de adoquín, y de manera directa beneficia a más de 900 personas, pero de manera indirecta beneficiará a muchas más, con un monto de $1.225.192. ...obras realizadas, y esta es una más de ellas, y quien dice, o quien dijo que no se hacía nada, bueno, pues hay que invitarlo a el mejor Atlixco, porque prácticamente en todas las colonias hay acciones, hay obras, y la verdad es que obras como esta, que aparte no solamente están bien hechas, están muy bonitas, el ancho de esta calle nos permitía tener esta jardinera, que ya le tocará aquí a los vecinos, que aquí veo a algunos vecinos, vecinas, les tocará también poner su granito de arena para mantener el área verde, Y aunque las elecciones pasadas no le favorecieron, el alcalde aseguró que este periodo es solo una parte de la política, y por el contrario, continuará elaborando. Nos da fuerzas para seguir avanzando, nos da fuerzas para echarle más ganas, porque esto no ha terminado, simplemente es una parte de la vida, es una parte de la historia, es una parte de la política, y hoy estoy seguro que el futuro, pronto, pronto, aparte de tres años, muy rápido, pronto nos dará la posibilidad de seguir caminando, caminando juntos. Asimismo, los vecinos recorrieron esta obra para verificar el estado en el que se encuentra, y solicitaron que se continuara con la segunda etapa para tener calles más dignas, sobre todo en temporada de lluvias, que es cuando se hacen lodazales. Ahora sí, todos ayúdenme a contar a la de tres, y decimos, una, dos, tres. Fuerte el aplauso, es así como formalmente queda inaugurada esta pavimentación aquí en la calle Encina, a nombre del ayuntamiento. Para Contextos Noticias, Jessica Ayala.